CRÓNICAS DE UN SERVER Un pedacito de esto Y lo tuvo que reponer él con sus manos Y ahora está furioso Amenaza con romper todo Si no le devuelve su querida oveja Me está reclamando Que mataron sus ovejas Y destruyeron su cerca Me mira y me mira Vean como me mira Bonita se encuentra ahí adentro Y acaba de salir No responsable de pérdidas Muy bien, muy bien Pero esto va a seguir pasando Un ataque evasivo Ah, fue un falso ataque Un amagi Para asustar a Bonita Esta vez irá en serio Esta vez irá en serio O será otro amagi Del Tommy Que será Otro amagi del Tommy Es, es Un guerrero digo, un guerrero Se encuentran todos reunidos aquí Se librará una lucha Esqueletón Me gustaría tener comando kill Están todos aquí Todos están Con Dificultades Se miran fijamente Hay mucha tensión Todo este kilo Puedo por una oveja Ay, mi oveja Mira toda la oveja Que tiene Hijo de puta ¿Qué voy a hacer? Creo que ya sé ¿Qué voy a hacer? Ahí está saliendo Invisibilidades Sí Para acá A ver si esto logra calmar la situación Ahora me voy a hacer poderosa No me lo van a colocar estos soretes Y yo como soy un gran owner Repongo mis daños Dale boludas Entren Entren Dale boludas Entra Deme vos A las ovejas estúpidas Dale Tommy Boludo ¿Sos vos? ¿Hola? ¿Qué? Y así completamos el desafío Entrando a todas las ovejas Bueno, quedan dos Así que me importan esas dos Y esto fue Las crónicas de un cyber Capítulo 4 Que no se arregló ni mierda Siguen peleando Yo pensé que esto iba a funcionar Pero no funciona Ay, no importa Hasta luego Dios, chao Qué mala onda, flacos Adiós Sí